Cuando La Liga de la Justicia se estrenó en el 2017, no se contuvo en ninguno de sus grandes momentos. Vimos un desastre que amenaza al planeta, superhéroes decididos a detenerlo y una carrera entre Superman y Flash. Pero nosotros le haremos justicia a sus pequeños momentos y detalles que tal vez ignoraste. Al principio, probablemente notaste el titular del Metropolis Post preguntando si unos héroes caídos regresaron a sus planetas. Lo que quizás no notaste es el titular al lado de la historia principal, Crisis en la Ciudad. En el universo de DC, una crisis es algo muy serio. Todo comenzó en Justice League of America número 21, con la historia de Crisis on Earth 1. En el siguiente número fue Crisis on Earth 2. Y más tarde, la historia de Crisis on Infinite Earths de 1985, en donde amenazó a todo el multiverso. Otras crisis aparecieron después de eso, como Infinite Crisis, Identity Crisis y Final Crisis. Básicamente, muchas de las historias de los cómics de DC fueron definidas por Crisis. Así que, soltar esa palabra por ahí en una película del UEDC definitivamente es un bocadillo para los fans. Durante gran parte de la película, Cyborg se veía diferente al de los cómics. La mayoría de las versiones de Cyborg de los cómics tienen un exterior suave y aerodinámico, pero en La Liga de la Justicia tenía bordes afilados, como cubiertos. Pero al final de La Liga de la Justicia, Vic usa su control sobre la caja madre para renovarse, abandonando el estilo de RomoCop 2 para obtener un revestimiento pulido como el de los cómics. Y hablando de Cyborg... A lo largo de la participación de Cyborg en Los Jóvenes Titanes y Los Jóvenes Titanes en Acción, Sparky tuvo una muletilla distintiva. Y al final de la película deja caer su gran línea, dando a parte del público una razón para dejar sus asientos con una sonrisa. Si nunca te cruzaste con Cyborg antes de La Liga de la Justicia, es por eso que no entendiste el porqué de todo eso. Meira de Amber Heard no tuvo mucho tiempo en pantalla en La Liga de la Justicia, pero los diseñadores de vestuario se mantuvieron fieles a su versión de los cómics, desde su corona hasta su armadura de escamas verde. Desafortunadamente, La Liga de la Justicia dejó al aire su destino y la naturaleza de su relación con Aquaman, pero como Amber Heard protagonizará la próxima película de Aquaman, parece que sí veremos qué sucede con La Futura Reina de Atlantis. Hacia el clímax de La Liga de la Justicia, Steppenwolf lleva las cajas madre a esa ciudad rusa para comenzar su picnic de transformación terrenal en Apocalypse. Y el cielo se pone rojo. En la superficie, ese cielo rojo es puro Apocalypse. Después de todo, Steppenwolf está convirtiendo la Tierra en una versión de su mundo rojizo. Pero debajo de la superficie, ese cielo rojo representa niveles de fatalidad específicos de DC. Antes y durante la historia de Crisis on Infinite Earths, los artistas de DC pintaron el cielo de rojo en sus otros cómics. Muchas veces, ese era el único vínculo, razón por la cual aparecieron paneles como este en cómics como Swamp Thing. Entonces, si bien los cielos rojos tenían sentido en la película, también eran la forma de DC de decir, se vienen cosas grandes. Si pudieras darle a Flash, un némesis icónico que no sea otro velocista, sin duda sería Gorilla Grodd, un simio hiper inteligente que tiene una sed de venganza personal contra Flash. Bueno, no había gorilas gigantes en La Liga de la Justicia, pero sí una breve mención de ese villano. Cuando Bruce Wayne rastrea a Alan, este corredor intenta convencer a Wayne de que él no es Flash, por lo que escuchamos esta línea. Para los fans de cómics, era obvio que Alan se refería a Grodd, el gorila más importante del universo de DC. Bueno, al menos aparte de Jack and Apes, el hijo adoptivo gorila del Joker. Sí, lo más probable fue una referencia a Grodd. En la misma escena en la que Bruce Wayne conoce a Barry Allen, muchas cosas suceden en el fondo. Si estabas prestando atención al episodio de Rick y Morty, habrás notado algo más en una de esas pantallas. Mira el monitor que está detrás y a la izquierda de Ezra Miller, y fíjate en las palabras en la parte superior, resistencia al frío. Claramente, Barry estuvo probando su traje en el frío. Esto nos hace acordar a un villano, Capitán Cold, alias Leonard Snart, uno de los oponentes más grandes de Flash. ¿Significa esto que Flash ya derrotó a Capitán Cold en este universo, o se estaba preparando para un enfrentamiento cuando Steppenwolf arruinó los planes de todos? No lo sabemos. Hubo numerosos easter eggs en los edificios de la película, y uno era un pequeño letrero de Ace Chemicals. Si eres un lector de cómics, ya sabes para dónde va esto. Sí, Ace Chemicals es la planta química en donde el guasón cayó en una cuba tóxica, y se convirtió, bueno, en el guasón. La planta tuvo diferentes nombres. Se llamaba Axis Chemicals en Batman de 1989, y curiosamente Monarch Playing Card Company en la versión original de Detective Comics, pero Ace Chemicals ahora es canon de DC para el nombre del lugar de nacimiento del Joker. En la Liga de la Justicia, el letrero es fácil de pasarse de largo, pero es un buen toque para la construcción del mundo de la película. Nada es más Batman que estar de pie en una gárgola por encima de Gotham en una noche oscura y tormentosa. Así que la toma de Batman en una gárgola de Grim Reaper en el tráiler de la Liga de la Justicia de Comic-Con fue un placer para la multitud. Si leíste todos los números de Detective Comics, reconocerás esa imagen de Reaper. La toma es un homenaje directo a la portada de Detective Comics número 682. Luego de la primera invasión de la Tierra de Steppenwolf, las tres cajas madre se repartieron entre las razas. Los Atlantes y las Amazonas construyeron santuarios para sus cajas, pero los hombres, siendo hombres, decidieron que no podían confiar en nadie y enterraron la suya en el bosque. IMDb menciona al hombre principal allí como el antiguo rey de los hombres, pero hay un antiguo rey de los hombres en particular que interviene en el universo de DC, el Rey Arturo. Gran parte de la tradición mitológica del Rey Arturo se mantiene intacta en el UDC, así que es muy posible que él fuera al que se le confíe la caja madre tras una guerra que ocurrió hace cientos de años. Superman es el peor con los disfraces, pero bueno, ya es parte de su persona, así que ya no nos molesta. Pero luego, las adaptaciones live-action de Superman decidieron que por algún motivo necesitaban muchas camisas a cuadros. ¿Tal vez porque creció en una granja en Kansas? ¿Y eso usan los granjeros? Sea cual sea la razón, Clark lleva camisas a cuadro cada vez que visita la granja familiar desde el Superman de 1978. Suele ser roja, pero no siempre. Fue blanca en Superman IV y en Superman Regresa. El Hombre de Acero se puso nervioso y también visitó a su madre con tela escocesa. Ah, y ahí está Clark vistiendo cuadros en Batman vs. Superman. Y quién puede olvidar Smallville de CW, un programa que gastó más en camisas a cuadros que cambio de hábito en disfraces de monjas. Lo que nos lleva a la Liga de la Justicia, donde Clark se dirige a la granja en Smallville para hablar con Lois con camisa a cuadros, a pesar de que ella sabe quién es él, y él simplemente puede usar el traje con la gran S. Ella lo llamó Clark frente a policías mientras él estaba en su faceta de Superman. ¿Por entonces, por qué se cambió a camisas a cuadros? ¿Por qué es un easter egg? La conclusión es que si alguna vez ves a un hombre con camisas a cuadro, hay un 30% de posibilidades de que sea Superman.